Música One thing I can tell you is you got to be free Come together, right now, over me Ella tiene la reputación de ser la mejor ladrona de Gotham, y quizá del mundo Eso explica cómo pudo abrir la bóveda de acero en las oficinas de Shane, Murdoch y Nelson en Manhattan Para robar los archivos de King Pink Lo único que queda por responder es ¿Por qué? ¿Por qué Catwoman? Hay tres latidos Uno normal Y firme Y los otros retumban por todo el lugar ¿Acaso le tienen miedo? Oculto en las sombras de la fría noche de Gotham Derudeville frunce el entrecejo Pues sus hipersentidos captan un cuarto latido Me captan a mí Batman Debió saber que no podía venir a mi ciudad sin encontrar a su defensor legendario Y su interferencia es lo último que necesito Me va a odiar por lo que voy a hacer Una caída de 90 metros es muy larga Uno de los dos conoce el miedo Lo respeto Y he llegado a dominarlo Pero él no lo conoce Y si él lo hiciera Se reiría de él Aún mientras caemos Reacciono con la velocidad de un relámpago No aprendiste nada la última vez que nos encontramos Derudeville Nunca te interpongas entre mi presa Y yo Bien hecho viejo Pero recuerda que yo soy el que tiene la cuerda Como si sirviera de algo ahora Estamos muy cerca de la azotea No queda tiempo para usar una soga Nuestros cuerpos giran mientras caen En un ballet aéreo siniestro Con nuestros reflejos bien entrenados Nos preparamos para un aterrizaje forzoso Traje nuevo Robin Aunque según parece Eres un poco viejo para ser un compañero juvenil Gracias mujer Es lo más amable que he escuchado esta noche Concéntrate Matt Detrás de ti Disfrútalo Esos cuernos te hacen ver como un diablito hermoso Pero los negocios y el placer no se mezclan Lástima que no puedo quedarme más tiempo para conocerte mejor ¿Por qué no pasas a visitarme alguna vez? Catwoman es una perpetradora peligrosa ¿Por qué la dejaste escapar? Oye, todo está bajo control, ¿sí? Tú fuiste el que interfirió Quieren evitar más dolor Díganme qué es lo que pasa Dicen no saber nada Que solo los contrataron para encontrar a Catwoman E intercambiar el portafolios ¿Quién los contrató? Pierdes el tiempo, no van a decir nada Pero aún puedo seguirla Hay un rastreador en el portafolios ¿Vienes? Si tienes libertad para alargarte ¿Por qué no lo haces? Puedo hacer esto solo Esta es mi ciudad Te guste o no, ya estoy involucrado ¿Qué hay en el portafolio? Dato sobre Kimbing Lo peor de Nueva York Detalles de juntas Asociados Sus negocios Sospechas sobre sus actividades Todo lo que un abogado necesitaría Para armar un caso ¿Por qué Kimbing le podría interesar A alguien de Gotham? Eso es lo que vine a averiguar Habría sido más fácil Si me hubieras avisado de tu visita En Nueva York somos muy rudos Nunca pedimos ayuda Si hemos de trabajar juntos Solo hay una regla No acepto órdenes Si las respetas Podemos ser socios ¿De acuerdo? En su percha Por muy encima de los miedos del hombre Una figura grotesca y desgarrada Observa Todos sus sentidos están a tono Con el pulso de la ciudad Se alimenta de los miedos Que corren escandalosamente Por las adornadas calles Miedo A un salto Miedo A un atropello Miedo al amor Miedo al odio Miedo a la muerte Miedo a la vida El espantapájaros los bebe todos Como si fueran un néctar Delicioso para él ¿Cómo me localizaste? Los gatos somos buenos Para encontrar nuestro camino En la obscuridad En especial Cuando nos han negado la leche Cerraremos el negocio Entonces Batman y otro payaso disfrazado Aparecieron en la junta Resultó que había un rastreador En el portafolios ¿De qué te ríes? ¿Y los guiaste hasta aquí entonces? Calma Perdieron la pista Se perdió tu dinero Aún tengo el portafolio Si todavía quieres hacer un intercambio Pero el precio ya ha subido Doscientos mil Como compensación por mis problemas Los casilleros de equipaje Están en la estación Grand Union El dinero nada importa El miedo lo es todo Primero me apoderaré de Manhattan Así será Ya hemos trabajado juntos antes Entonces no hicimos una amistad Y tampoco hoy será el día Con que la baticueva, ¿eh? Reed Richards, muérete de envidia Vaya que tomas muy en serio lo que haces ¿No es así? Es necesario Nosotros somos extra rudos en Gotham Se adhirieron a mi guante Rastros del sudor Y los aceites corporales del bandido Con razón tenían terror de hablar Recientemente se sometieron A una especie de sustancia química Sus niveles de Sus niveles de norepinefrina Rebasan la escala Yo pensé que le tenían miedo a Catwoman Es más que eso Esta es la señal de un gas en particular Gas del miedo La especialidad de un loco llamado Espantapájaros Vaya Aquí también son muy raros, ¿eh? El profesor Jonathan Crane Es un genio psicótico De niño lo asustaban los pájaros Así que adoptó la identidad De un espantapájaros Cuando su mente cedió Ahora su propósito principal Es provocar miedo ¿Y por qué le interesaría el King Pink? ¿Alguna respuesta viable? Lo ignoro El espantapájaro se interesa En el crimen organizado Cuando está de humor Pero por lo general es un solitario Veamos si existe algo Que pudiera relacionarlos Esta es una lista de los crímenes Con un eje posible Entre Gotham Y Nueva York El tráfico de drogas O de armas Parecen ser lo más obvio El espantapájaros Es capaz de cualquiera de las dos Posible que exista Un propósito oculto En cualquier cosa que haga Será mejor que lo descubramos Y rápido Antes de que pongan en operación Alguno de sus planes Por un número de soplones En la calle Down Obtuvimos los nombres De tres conductores profesionales Que han gastado de grande En las últimas semanas Un portero en el club Mambo Renuentemente les informó Del paradero de su hermano Es capaz de nombrar un camino Y un momento ¿Seguro que no prefieres el exterior? Con una vez basta Gracias Dilucidamos el camión Enfrente de nosotros Y como era lógico No van a entregarse Sin pelear A menos de que el chofer Sufre de la fiebre De manejar de Gotham Yo diría que estamos En el camino correcto Y yo pensaba que solamente Conducías rápido ¿Que estoy violando tus derechos? Si, bueno Deténme No me interesa Si solo cumpres tu trabajo Ábrela Batman espera Escucho algo Si, puedo verlo Al suelo El espantapájaros Los usó como señuelo Para deshacerse de nosotros Ustedes también Estaban destinados a morir Estarías muerto De no ser por nosotros Así que mejor Agradecenos ¿Qué es lo que sabes? Según el conductor El espantapájaro Se iba a ausentar Por un tiempo Por algún negocio En la Gran Manzana Podría interferir En el interrogatorio De Durdeville Pero he de admitir Que no lo hace Nada mal A 80 kilómetros de ahí Otro camión llega A Manhattan Entre muchos Y se dirige A la autopista Del lado oeste De pronto Se desvía A una de esas áreas Donde pasan cosas malas Después del anochecer Donde nadie Puede entrar Y es ahí Donde El espantapájaros Actuará Nueva York Supongo No las quieren soltar ¿Verdad? Son las del último embarque Que envié Posiblemente No se dieron cuenta De que estaban impregnadas Con uno de mis gases Patentados Hace que sus víctimas Sean muy sugestionables Por ejemplo Ustedes trabajan Para King Pink Pero ahora Han decidido Que trabajarán Para mí Y gratis He de agregar Por supuesto King Pink Es su enemigo Jurado Ahora ¿De qué te impide Dispararme ahora? ¿Deberías Quieres saberlo? Cuando llegan a ver Malas noticias Claro que King Pink Se entera En especial Si alguien Mató A muchos De sus hombres Le dicen A King Pink Que fueron Hipnotizados Por algún fenómeno Que decía Venir de Gotham El espantapájaros Él se proclama Ahora el rey De Nueva York Es una lástima Que no conozca King Pink Tanto como yo Si no se habría Enterado O al menos Hubiera imaginado Que deshacerse De él De una manera Tan burda Como una bomba No sería Tan fácil Pero el mensajero Tuvo suerte Al menos King Pink Le otorgó Una muerte rápida Y sin dolor No podría estar Muy seguro De qué le pasará Al siguiente Pero Conociéndolo No le va A deparar Nada bueno A esa pobre alma Y gracias Al maletín De Catwoman Ahora el espantapájaros Tiene detalles De los negocios Propiedades Y empleados De King Pink Pero eso No detendrá Al gran bravucón Claro que no Lo conozco Demasiado bien Como para Darse por vencido Tan fácil Llegamos a la escena Del crimen Muy tarde Parece que nos Encontramos En un callejón Sin salida Qué raro Si tu espantapájaros Se presentó Ante los gangsters Yo esperaría Que Una paja Un pedazo De la máscara De espantapájaros No hay señales De armas Pero hay varias Depresiones Circulares En el polvo Como las que Dejan Cilindros De gas Pero no hay Vistas De a dónde Pudo ir O por qué Tal vez Silencio En esa televisión Puedo oír Puedo oír una noticia ¿Cuál Televisión? Parece que en la última hora Una serie de incidentes Violentos Han aterrorizado A varias locaciones De la ciudad En el restaurante Furnies En Broadway Varios hombres Posiblemente empleados Abrieron fuego Sobre las comensales La policía Reporta tres muertos Y once heridos Menos de diez minutos Después Una exclusiva joyería En la quinta avenida Fue bombardeada Mientras los bomberos Combatían un incendio En el famoso Club X En los muelles De la ciudad Fuentes policíacas Indican que fue Un incendiario Al otro lado Del charco En Queens Al menos cinco hombres Murieron En lo que pudieron ser Los primeros movimientos De una guerra De bandas Si recuerdo bien El archivo Que robó Catwoman Todas esas operaciones Están relacionadas Con Kimpink Parece que El espantabájaros Pretende apoderarse De toda la operación ¿Por qué? Oye Ser el jefe De los criminales Nueva York No es un trabajo inmundo Ofrece muchas recompensas ¿Sabes? Ese no es el estilo De espantabájaros Debe de haber algo más Él vive del miedo De los demás Para él Es como su alimento Y bebida Pues entonces Hace un buen trabajo En difundir el pánico En Nueva York ¿No te parece? ¿Alguna idea De dónde encontrarlo? Las locaciones De los ataques Están diseminadas Por toda la ciudad Realmente Podría estar En cualquier lugar Entonces Existe un nombre Que podría saberlo Kimpink Solo se necesita Una llamada telefónica Para concretar Una cita Derrida vio sospecha Pero el pulso De Kimpink Que es lento Y firme Aunque eso No le dice Nada Tal vez te sorprenda Verme aquí En vista De nuestro Historial Kimpink Pondré todas Mis cartas Sobre la mesa Sé que el espantabájaros Ha distribuido Armas en Nueva York Supongo que te traicionó Y trata de apoderarse De tu territorio Y como siempre Finge demencia Dice no conocer A ningún espantabájaros Quiere llevar esto Ante la justicia Me dice Que si sigo Hostigándolo Entonces Llamará A sus abogados Esto es algo Serio Kimpink No solo Mueren criminales Allá afuera Y si lo que supe Sobre el espantabájaros Es cierto Se trata Solo de un Entremes Antes del evento Principal Por eso Tuve que traer A un amigo De Gotham Como siempre Kimpink No se inmuta Y solamente Unas palabras Faltan Para hacer pasar A Batman El arma Favorita Del espantabájaros Es el gas Del miedo Eso le da La ventaja De causar terror Entre la gente Y entre más Mejor Posees O tienes Algún interés Sobre un edificio Que se pueda usar Para dispersar el gas Por toda Nueva York Escucho atentamente Las palabras Del Kimpink Pero nos dice Que debemos saber Que las torres Del lado oeste Son adecuadas Para sus requerimientos Parece que este asunto No te preocupa Y si consideramos Que son tus operaciones Tiene un punto Solamente suponemos Que son Sus operaciones Sus posiciones No sirven En una corte Sin más Nos vamos ¿Cómo podemos Llegar al lado oeste? No estoy seguro De que deberíamos ir Kimpink Es un mentiroso ¿Y tus hipersentidos No ayudan aquí? No registraron nada Pero aún así No confío en él Si él dice negro Puedes estar seguro Que quiso decir blanco Espera ¿Escuchas eso? Kimpink Corre Gracias por el consejo Tan obvio Bueno Al menos supimos Una cosa El helicóptero Se dirige al sur Kimpink Sabe Dónde va a estar Dame A sus oprimidos A sus pobres A sus masas Amorfas Que claman Por respirar El aire De la libertad Y yo Les daré miedo Miedo 30 kilómetros Al sur Se reúnen Oscuras nubes Y los relámpagos Rompen la melancolía Del cielo Una tormenta Se avecina Sobre el río Mientras La policía De Nueva York Está distraída Con la trivia De unas cuantas muertes El espantapájaros Espera Las condiciones Que le permitan Cubrir de locura Toda la ciudad Amigo Enemigo ¿A quién Le importa? Sí Efectivamente Le dijimos a Kimpink Que buscaba Un lugar alto Pero jamás Imaginamos Que este Sería El lugar Preciso Que él Escogería La estatua De la libertad El más grande Patrimonio De Nueva York Se acerca Una tormenta Eso es perfecto Para los propósitos Del espantapájaros Sí Parece que Kimpink Ya inició El ataque Pero yo no Contaría Con eso El espantapájaros Espera La tormenta Que dispersará Su gas Sobre la ciudad Disuelto En las gotas De lluvia Caerá Sobre las calles Y la gente Para provocar El horror Y el pánico Mientras Kimpink No siente miedo Solo enojo Pues se siente Humillado Por un muñeco De trapo Proveniente De un basurero Como Gotham Nosotros Nos apresuramos Para impedir Un asesinato Masivo Y no importa Quien se cruce Nuestro camino No vamos A parar Ahora Es imposible Saber Si está En la cabeza O en la antorcha Tú toma Las escaleras Entonces ¿Dónde está El espantapájaro Skinpink? Claro Él quiere acabar Con él Personalmente Y eso Solamente Significa Una cosa Problemas Para mí Ya se acabó El juego No lo creo En unos minutos La tormenta Nos azotará Y Nueva York Sufrirá Como ninguna Otra ciudad Desde Sodoma Y Gomorra Ni lo sueñes Soy uno De los mejores Atletas Del mundo Un hombre Cuya misión De justicia Que exige Y exige habilidades Supremas Mientras Que el rey Del crimen Es una masa De músculos Sólidos Que se mueve Más rápido Que cualquier Hombre Con su Constitución Intercambiar Golpes Con él Con él No me Llevará A nada Debería Hacer Que los Míos Cuenten Mientras Aún Puedo Volverás Al cuarto De paredes Acochonadas Engendro ¿Por qué Los demonios Que ha enfrentado Si sean Y lastiman Sus oídos Una oleada De terror Rompe Sobre él Amenaza Con cubrirlo Con borrar La misma esencia De lo que es Otro hombre Cualquiera Cedería Ante esa Envestida De miedo Puro Pero Daredevil Él no Conoce El miedo Desafiante Levanta La cabeza Y se ríe De sus temores ¿Por qué No pruebas Tú El miedo Idiota? De todos Modos Irás Al cuarto De paredes Acochonadas Eso Te lo aseguro No puedo Evitarlo Para siempre En este espacio Tan confinado Pero se Oye una voz Es Daredevil Me dice Me dice Que capturó Al espantapájaros Y algo Muy extraño Sucede En King Pink Suelta Su arma Y me dice Que hemos cometido Un trágico error No tenemos No tenemos Por qué Pelear Así Entonces dejaremos Que la policía Decida eso Tal vez el miedo Que inflige Batman A los criminales Funcione en Gotham Pero para Kim Pink No es Nada nuevo Y de hecho Ni siquiera Lo intimida Un poco Kim Pink Le dice Que de seguro Estarán felices Con la idea De que dos Vigilantes Intentaban Lanzar gas A la ciudad En combinación Con un lunático De Gotham Añade Que está Ansioso De descubrir Nuestra identidad Secreta Cuando sus Abogados Insistan En una Corte De lo Legal Batman Sabe Que es Un caso Perdido Al menos Ante los ojos De la ley Y le deja Ir Así que Kim Pink Pudo irse No puedo Creer que Kim Pink Se haya Ido Así de Fácil Igual Que siempre Pero perdió Armas Hombres Y dinero Y me encantaría Oír sus Explicaciones A la policía En la mañana Se gana Algo Y se pierde Algo Siempre ¿Verdad? ¿También Te diste Cuenta De eso? Más A menudo De lo Que me Gustaría Pues Bienvenido Al club ¿Cuál Club De que Estás Hablando? Ya Sabes El club Que se Llama Humanidad Batman Humanidad Si El Vídeo Te gustó Te pido Que le Des Like Lo Compartas Con Todos Tus Amigos Y Si Eres Nuevo Al Canal Te pido Que te Suscribas Para que No te Pierdas El Vídeo De La Siguiente Semana Como Siempre Les Hablado El Batzi Y Nos Volveremos A Ver Cuando Esa Señal Y Luz